Música Estamos en plena faena de armado de las media aguas Ya pasó lo más crudo de la emergencia La Municipalidad ha sido bastante rápida Hemos tenido harto trabajo José, ¿te quedas ya acá hoy día? Sí, claro que sí Quedé con una diosescita, con mi patio Quedé mejor para lo que estaba Me encuentro más grande, como más ancha, no sé Estoy feliz porque la Municipalidad me han ayudado harto Me han dado harto apoyo El personal de la Municipalidad, todo eso, excelentemente bueno No tengo nada que dejarme, buena atención, la comida Hay gente que está más tranquila allá Armando sus casitas Un comedor, de verdad, con sillas y todo Música A usted se le entregó una cocinilla La devuelve Y nosotros le entregamos la cocinilla Nunca en una casa quemada se le había regalado Refrigerador, comedor Los camarotes completos Gracias al alcalde tenemos altas cosas que nos ayudó mucho Y vamos a salir adelante igual Hay que tener su fe nomás, levantarse de barrera No, no recaeste, no tiraste el suelo Me le llevo la casa y me voy al suelo y no me paro más, no Mejor pararse mejor, con mayor razón pararse más Gracias por ver el video